Ustedes son de los que creen que en el caso de avanzar con el endeudamiento en el presupuesto, a los niveles que pide la gobernadora, de mínima debería replicarse el fondo ese para obra de los intendentes o para seguridad que acordaron en el presupuesto anterior. Los fondos para los municipios fueron emergentes de la situación del presupuesto que hoy se está ejecutando a fines del año pasado, a principios de este, y fue una cuestión novedosa y positiva para los bonaerenses. Sí, un reclamo de los opositores en realidad. Sí, fue por un reclamo de los opositores y surge como una condición del grupo al que pertenezco para aprobar el endeudamiento. Y se cumplió porque nosotros hemos hablado con todos. Algunos dicen, sí, se cumplió, otros dicen, bueno, viene un poco demorado. Hemos hablado también incluso hasta con el Ministro Senzón en este mismo programa, diciendo, bueno, no, no, se cumple. Lo que pasa que, por ejemplo, lo relacionado con obra pública es contra certificado de obra. Y a veces se demoraron algunas de las primeras etapas. En el caso de la prida, por ejemplo, ¿cumplieron con lo que le correspondía? Vamos a hablar en términos generales. A mí me tocó estar en la redacción e intentamos, el espíritu de los legisladores y de los intendentes que los acompañamos fue que este fondo se ejecutara de manera automática. Eso no se cumplió. Se le buscó la vuelta en términos jurídicos o administrativos para crear dos decretos con los cuales se condicionó ese desembolso. O sea que esta explicación del gobierno acerca de contra certificado de obra apareció después. Apareció después. Antes que como un acuerdo, como una justificación de la demora. Y además que no le sirvió a la gobernadora Vidal. ¿Por qué? Porque la ejecución desde el Ministerio de Infraestructura es muy lenta en la provincia de Buenos Aires. Así que la ejecución real en el territorio bonaerense la hicimos los intendentes de todos los partidos políticos. Cuanto más recursos, más rápido se hubieran ejecutado. No obstante, se cumplió en gran parte. Eso le voy a preguntar porque la pesada carga del endeudamiento que ha pedido la gobernadora Vidal para este ejercicio y sobre todo para el que viene, el gobierno la justifica en materia de obra pública. Y la verdad, hay que reconocerlo, la provincia necesita obra pública. Sin lugar a dudas. Ese nivel de endeudamiento que a muchos les resulta preocupante en la provincia de Buenos Aires, ¿se ve reflejado en obras en el interior? Ya te digo, es decir, fundamentalmente las obras son obras pequeñas que ejecutaron en cada una de las medidas y escalas a todos los 135 municipios. Creo, y esto son versiones, los intendentes que ya venían con gestión y sobre todo intendentes peronistas con mucha gimnasia tuvieron mucha más eficiencia o efectividad para la ejecución. Hay intendentes nuevos que están más lentos. No obstante, la provincia de Buenos Aires le costó mucho arrancar en proceso, ustedes saben, la legislación bonaerense es difícil, es, qué te digo, vericuetosa, y para sacar un proyecto tardás nueve meses, con lo cual el ministro Senzón, que tuvo unos meses de acostumbramiento y luego con toda la voluntad que le puso con un equipo excelente, yo creo que el mejor ministro de la gobernadora Vidal se está yendo. Gracias. Gracias. Gracias.